Bueno, ¿vamos ahora sí meternos en el primer partido? Exactamente, Sudáfrica-México, partido inaugural, un empate sobre la hora y Pablo nos va a contar también del momento previo de este partido. Sí, Juan, porque como bien decías, la gente también le rindió un gran homenaje a este continente, armó una fiesta única, está muy contenta que Sudáfrica los haya recibido de esta manera. Por eso, vamos a disfrutar de los índices. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Ya no sé ni qué ratón! Estamos contentos porque vamos aquí, estamos en la Copa, viendo cómo vamos a ganar el día de hoy a Sudáfrica. ¿Qué opinas que va a ser hoy? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Dicen que van a ganar, pero lo veremos ahí en la cancha, en la cancha, ahí. ¡Simón! 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 ¡México será campeón! ¡O! ¡Bafana, Bafana, Bafana! ¡Bafana, Bafana! ¡Bafana, Bafana! ¡Bafana, Bafana, Bafana! ¡Ah! ¿Tu nombre? ¡Sí! ¡Es Chus! ¡Chus! ¡Sí! Una experiencia inolvidable que vamos a vivir acá con un grupo de argentinos. Hinchas de Morón, por supuesto, presente. Mañana vamos a estar presenciando el partido de Argentina-Ligeria. Y después vamos a ir por Argentina. Es mi primer Mundial, no el primer partido de la selección. Lo he seguido en varios durante las eliminatorias. Bueno, soy un enamorado de Maradona. Más allá de que el equipo todavía no apareció, le tengo una enorme fe que Argentina va a salir campeón.